¿Qué dolor, Mónica? Un edificio se desplomó en Barranquilla y mató lamentablemente a una mujer. Pues esta tragedia era una tragedia anunciada. Las autoridades ya habían ordenado hace algún tiempo la evacuación de esa edificación, pero esa familia permanecía allí. Lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Andrea Jaramillo está en el lugar de la noticia. Andrea, ¿quién es la víctima? José Manuel, muy buenas noches. Se trata de la señora Nelly Luz Insignales de 63 años y quién se encontraba con los otros cuatro menores que resultaron heridos con esta tragedia que sucedió pasadas las dos de la tarde. Aquí en estas torres que se ven en el conjunto residencial Privilegios en el barrio Campo Alegre, en el norte de la ciudad de Barranquilla. Ya lo decía Mónica, un inmueble que tenía orden de desalojo desde el año 2010 luego de que se realizara un estudio de vulnerabilidad del sector. Hay que decir que a esta hora y aquí donde estamos, las autoridades están realizando un PMO y un censo para confirmar cuántas son las familias que todavía se encuentran viviendo aquí en este inmueble. Por el momento son 17 familias confirmadas, 58 personas que esta noche van a pasar en un albergue seguro. Han dicho las autoridades que todas sus pertenencias serán aseguradas. Estos cuatro niños afortunadamente se encuentran ya fuera de peligro todavía en una institución médica. Escuchemos lo que dicen los vecinos. Fue un gran estruendo que sonó blan y pues uno al ver, yo lo primero que hice fue tener empatía con mis vecinos y ya, ya que eran unos tres niños y una señora mayor. Me puse mis botas y vine a colaborar con los vecinos que estaban en el momento y pues logramos sacar a las dos niñas y al niño. Las autoridades se sanan aquí durante toda la noche para darle solución a las familias que todavía se encuentran en el sector. Lo que pasa en Barranquilla pasa en Noticias RCN, Mónica. Andrea, nosotros atentos por supuesto también a esas soluciones, atentos a estar muy pendientes de lo que pasa en Barranquilla tras esta tragedia y esta edificación que se desplomó, pendientes de los niños, los niños que sobrevivieron porque sabemos que en medio de la tragedia, y la muerte de la mujer que estaba allí, pues los niños son en medio de esta tragedia, un milagro. Estamos pendientes entonces de lo que pasa en Barranquilla. Imagínense ahora ustedes en medio de varios kilómetros de Trancón, mirando para el techo, porque qué más hace uno. Pues eso es lo que está pasando a esta hora sobre la troncal del Magdalena y todo por cuenta de un paro campesino que completa cuatro días. Andrés. José, Mónica, así es, continúan los bloqueos y en esta importante vía que conecta la región Caribe con el interior del país. Sin embargo, hay que decir que en las últimas horas fue habilitado un corredor humanitario para permitir el paso de esas personas que quedaron atrapadas durante esta protesta. También hay que indicar que ya se empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos y combustible en la región del Cesar. Lo que pasa en el Caribe pasa en Noticias RCN. Hombre, Andrés, y en Medellín se conoció un indignante caso de secuestro y abuso a una menor, Isabela. No sé ni cómo transmitirles el dolor que me genera esta noticia. La niña tenía siete años en el año 2012 cuando fue reportada como desaparecida y según las autoridades, este hombre, que ha sido enviado en las últimas horas a la cárcel, la engañó psicológicamente para poderla someter a abusos sexuales, la desescolarizó, cambió su nombre, la incomunicó y además de esto, la cambió de vivienda entre Medellín y Bello en estos 12 años. Cuando ella cumple 16, comienza a reprocharle por estas conductas y en febrero de este, el 2024, ella logra escapar. Este hombre, repito, ha sido enviado a la cárcel por varios delitos. Lo que pasa en Antioquia pasa en Noticias RCN. En medio del dolor también recibimos esa noticia. Lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. 7.42. Avanza también las investigaciones por el asesinato del hijo del general. Nuestra periodista Diana Coronado habló con la mamá del joven. Le hemos seguido la pista a este caso. Dice la mamá de este muchacho que a su hijo le tendieron una trampa y que no cree que hubiera estado relacionado con menores. Si lo iban a confrontar porque estaba haciendo algo malo, ¿por qué no acudieron a la fiscalía? ¿Por qué no llamaron a los policías? Y que en ese momento estuviesen ellos presentes y ellos hubiesen encargado de ellos. Mientras las autoridades pertinentes no entreguen total declaración de toda esta situación que se está presentando, en este momento todo es hipótesis y falsas acusaciones. Confío plenamente en la fiscalía que haga un excelente trabajo. Una investigación a la que le seguimos la pista, ¿no? Sin duda, y ahí seguiremos. Y ahí seguiremos. Otra de las noticias que también ha captado la atención durante esta semana, las denuncias de estudiantes que tenían sus carreras en vilo por cuenta del ICTEX. Pues ya la entidad abrió la convocatoria para la renovación de todas las líneas de créditos y estar abierta hasta el 7 de marzo. Pero, Mónica, no todo es color de rosa porque todavía no hay plata para nuevos créditos. Es decir, los jóvenes que salen ahora de bachillerato y quieran entrar a la universidad, pues todavía tienen pendiente este tema. Estos estudiantes tendrán que esperar. El tema es más delicado aún, y hay que decirlo, porque la meta era llegar a 60 mil créditos nuevos. 60 mil créditos nuevos, pero solo serán 10 meses. ¿Cómo le parece? Eso se definirá justo la semana entrada. Esto sí que le debe interesar a muchos. Atención, conductores, no habrá más incrementos en los peajes este año. Así lo confirmó el ministro de Asi. Así lo dijo, pero dijo que la alza llegará en enero. No por lo que queda del año, sí en enero. Así que, a preparar todos el bolsillo. Sí, señora. Tenemos una inflación al mes de octubre de 5.4. Podríamos terminar el año alrededor de 5. Eso significa que si venimos ajustando esto, es el momento de normalizar el tema de los peajes. Y es la expectativa que la normalicemos, no en dos situaciones, sino en una sola. Bueno, Mónica, hablemos ahora de una polémica ley que fue aprobada esta tarde en Venezuela y contempla inhabilidades, extinción de dominio y hasta sanciones a la prensa. ¿No sorprende, Mónica? No nos sorprende. Por supuesto que no. Hablamos de eso bien contado, bien explicado. Paola, ¿qué fue lo que aprobaron? Mónica, José Manuel, muy buenas noches. Pues estamos hablando de la ley Simón Bolívar que castigará con multas e inhabilitará políticamente por hasta 60 años a quienes, de cualquier manera, promuevan la imposición de sanciones contra Venezuela. Los acusados corren también el riesgo de que sus activos sean congelados y si son extranjeros pueden ser expulsados del país. Ustedes bien lo dicen, la prensa también va a resultar afectada con esta ley pues de difundir mensajes que promuevan sanciones podrían ser multados y hasta podrían salir de circulación o del espectro radioeléctrico. Según sea el caso, la norma tendrá que pasar por el escritorio de Nicolás Maduro para que queden firmes. Y de otro lado, María Corina Machado insistió en que la lucha por el regreso de la democracia a Venezuela es hasta el final. Así lo reitero en un mensaje en el que rechazó las acusaciones de traición a la patria por parte del madurismo. Un mensaje que llega en medio de la expectativa por la nueva convocatoria de la líder política venezolana a movilizarse mundialmente este domingo. Marcha, de la que tendremos los detalles en Noticias RCN. Federación Nacional de Departamentos, 30 años, entidad que articula a las gobernaciones de Colombia con el gobierno nacional, el sector privado, la academia y organismos internacionales. Y llegó la hora, Mónica, de revisar qué dice la gente en redes. Susana Boreal. Bueno, sus pobres y las declaraciones han generado todo tipo de comentarios. Lo siguen generando en TikTok. Patricia Mejía escribió, seguro ella no tiene hijos. Entonces, ¿qué le afana si los niños estudian? El conmovedor mensaje de la mamá de Juan Felipe, el joven asesinado en Bogotá, es uno de los temas más comentados en nuestra cuenta de Instagram. Wem dice, Nosotros no somos nadie para dar comentarios. Si no sabemos nada, eso dejémoslo a las autoridades. Y otro tema, la carta que envió hoy el embajador Roy Barreras para que el Reino Unido reconsidere la decisión de visa. Esto es lo que dice Carlos Molina en Instagram. No tomó controles desde Colombia, cada país es soberano. Eso hace un embajador cuidar los beneficios. Pues esto es lo que dice la gente. Para nosotros, su opinión es muy importante. Colombia se convertirá en el principal hub de despliegue, de guerra electrónica y sistemas antidrones de Indra para Latinoamérica. Sin duda, un desarrollo tecnológico en nuestro país. Estos son los avanzados sistemas que ya se probaron en Colombia. Radares y cámaras térmicas clasifican, rastrean a varios kilómetros a la redonda y neutralizan drones a amenaza. El sistema se demostró en la defensa aérea durante la COP16 de Cali. Una empresa internacional pone sus ojos en Colombia para potenciar su tecnología. Y en este caso, nuestra filial de Colombia es una filial de referencia para nosotros a nivel global. Nosotros hemos hablado con el gobierno que estamos dispuestos a co-desarrollar y a fabricar acá y lo que tenemos que trabajar en los próximos meses. Indra, compañía tecnológica para la defensa referente en el mundo, ya firmó acuerdo con la Armada de Colombia, también con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima y fluvial. El objetivo es equipar con tecnología buques militares para bloquear ataques a drones, satélites y GPS, entre otros dispositivos. Para mejorar la capacidad tecnológica de la Armada. Con los acuerdos, Colombia se posicionará como el principal centro tecnológico de defensa a nivel latinoamericano.